¡Suscríbete! Un estado muy convulsionado por el desarrollo del conflicto militar entre la FARC y el ELN, con miles de desplazados en este momento hacia el bichada colombiano, el año pasado hacia el departamento de Arauca y en este momento nuevamente hacia Arauquita, también el departamento de Arauca. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y sobre todo por la valentía, porque hablar desde allí tiene consecuencias y si no habría que preguntarle al director de la fundación que ustedes representan, ¿no?, quien sigue tras las rejas ahora. Sí, realmente el escenario es muy complicado. Quizás quienes habitamos en Apure lo vemos, tendemos a verlo en algún momento con cierta normalidad, pero realmente todo lo que se desarrolla en el eje fronterizo entre Apure y Colombia es una situación realmente espantosa, que debe llamar poderosamente la reflexión de todos los habitantes de Venezuela y del mundo por lo duro y lo difícil del conflicto que se desarrolla entre los grupos organizados, entre los grupos terroristas, como lo son la FARC y el ELN y las dimensiones de este conflicto ante la población de la frontera que se torna tan violenta, se torna tan complicada. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente casi 2.000 desplazados desde la zona de Puerto Paz, del estado de Apure, Capanaparo, La Macanilla y algunos caceríos del estado de Amazonas hacia el departamento del Bichada, específicamente en su capital, que es la población de Puerto Carreño. Una población que también es muy pequeña, que también tiene sus características de pobreza y que la migración y los desplazamientos producto del conflicto armado que se desarrolla en esta zona lo hace padecer aún más las consecuencias de la pobreza y de la dura crisis multidimensional que se traslada de Venezuela hacia Colombia y que afecta terriblemente. Así que bien, nosotros desde Apure hemos documentado, hemos sistematizado recurrentemente la violación de los derechos humanos a la población y como tú bien lo dices, también hemos pagado las consecuencias por el encarcelamiento que hoy vive nuestro coordinador general, el compañero Javier Tarazona, un hombre, un educador, una persona digna, honorable, que ha dedicado con gran esfuerzo toda su vida al desarrollo y a la creación de la ONG Fundarredes y por supuesto a ser la voz de los que no tienen voz, que son muchos en este país tan convulsionados por el desastre que significa el régimen de Nicolás Maduro y la crisis que se ha desatado en todas las dimensiones en nuestro país. Juan, quería preguntarle, si ustedes creen desde Apure que los políticos, nosotros los periodistas, no le hemos dado la relevancia que necesita Apure, la crítica situación allí en Apure y que si le tocara revelar lo que nosotros no decimos, ¿cómo lo resumiría? ¿Qué es lo que necesita saber el mundo de lo que allí ocurre? Y a lo que no le puede dar la espalda además. Oye, Carla, te agradezco mucho la pregunta y la orientación que tú le das, porque precisamente nosotros en Apure generamos debate en torno a la realidad existencial y cómo la prensa, cómo los medios a veces abordan esta situación. Bueno, debo decirte que la situación de la FARC y el ELN dentro de nuestro territorio no es nueva. Indudablemente que eso tiene muchísimos años, tiene más de 30 años. Pero con el gobierno de Maduro, sobre todo de Maduro, sin exculpar a Chávez absolutamente de nada, que fue quien abrió la puerta de este infierno. Pero sobre todo Maduro les ha dado la bienvenida, los ha auspiciado a que estén dentro de nuestro territorio, a que hagan negocio, a que se aprovechen de nuestros recursos, a que se aprovechen de nuestra gente, a que violenten y aprovechen incluso sexualmente a jóvenes, a indígenas, a todos los grupos sociales. Y nosotros tenemos muchas cosas que decir. Por ejemplo... Vamos a hacer una cosa, Juan. Vamos a hacer una cosa. Dímelas por favor al regreso de esta pausa, que tenemos unos minutos más y ahí te vas a poder extender un poco más. Juan Francisco García, coordinador de Fundarredes, ya regreso con él.